¿Cómo calificaron los portales británicos a James Rodríguez? ¿Cómo calificaron los portales británicos a James Rodríguez? Comentó, desde el receso internacional del mes pasado, el jugador de 29 años solo ha logrado una asistencia y los Toffees no han podido ganar sus últimos cuatro partidos de la liga. El internacional colombiano estuvo involucrado en tres de ellos que incluyeron una derrota por 3-1 a manos del Manchester United el pasado fin de semana. Rodríguez jugó los 90 minutos completos para su selección nacional en la última derrota por 3-0 a Turuguay en las eliminatorias mundialistas el viernes. Ancelotti y Everton esperarán que Rodríguez recupere su mejor forma una vez que regrese a Merseyside después del parón internacional. ¿Qué crees que esté pasando con James Rodríguez? Déjalo saber en los comentarios. Y bien amigos, eso es todo por este video, suscríbete a Versatel Sports, dale click a la campana para que te mantengan informado. Si te gustó el video no olvides darle me gusta. Hasta pronto.